Ya lo tenemos Karim, ya lo tenemos, venga, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, uy cuidado, vamos, nooo, hola, hola, que paso chicos, nooo, donde cayo el naranjil, nunca nadie lo va a encontrar ahí, chicos, bienvenidos a un nuevo video de Karim juega, que vamos a jugar hoy Karim, I am fish, chicos, el dia de hoy jugaremos I am fish, un nuevo juego que llega al canal Karim esta muy emocionado por este juego, ya lo quería subir desde hace un buen rato, y bueno chicos, por fin lo hemos descargado, este juego la verdad esta muy pero muy divertido, en este juego seremos un pescado y es un simulador en el que tendremos que escapar con nuestra pecera al puro estilo de buscando a Nemo, verdad Karim? El sim, haremos el primer nivel chicos, en dificultad normal, es el de city coast, y nuestro objetivo Karim va a ser llegar hasta el mar y liberar a nuestro pescado, te parece? Ok, comenzamos Bueno chicos, comenzamos y empieza ahí, ok, somos ese pescadito chicos, y estamos ya ahí bajo el agua Aquí te va diciendo los controles Karim, a ver chicos, apenas estamos hallando, tienes que dejar estos dos botones aplanados Karim, y después uno y uno, uno y uno, y comienzas a nadar así, ok? Ok chicos, Karim creo que lo tiene, y tenemos que ir hacia la luz Hola, ese parece mi, ese parece como si fuera mi papá Hola Ese parece como tu papá, verdad? Si Esta muy grandote Este es mi hermano Ahí va un hermanito, ahí va un hermanito Pues Karim, tienes que ir nadando hacia la luz Karim Mira como hago eso Oye, pero como te saliste ahí? Oye, tiene que respirar tu pescado, los peces solo respiran bajo el agua Karim, bájate Está bien complicado, pero apenas le vamos hallando Hay que dejar varios botones aplanados, y después estar moviendo las aletitas de un lado al otro Nuestro primer objetivo, y el más sencillito de todos creo que va a ser este, llegar hasta la luz Hemos llegado ya bien rápido, verdad Karim? Bueno chicos, hemos llegado a la luz, y al parecer nos han capturado Karim Hemos sido capturados, y ahora Pero somos una mascota Nos tienen de mascota Karim, y creo que eso no le gusta a nuestro pescadito, y como hacemos? Chicos, hay que llegar hasta allá al mar, vamos a ver como vamos a hacerlo Yo creo que hay que irnos por toda la maderita esta Karim, te parece? Ahí va Karim, vamos a ver si el puede sobrevivir a esto Y esto, es que los controles, estas son difíciles, si ustedes tienen computadora Van a ver que es difícil Ya teniéndolo ahí, vamos a ver, creo que ya lo tenemos Ya lo tenemos, la cámara se ve un poquito fea, pero ahí va, ahí va el pescadito Ok chicos, creo que ahí vamos, hay que mover las cámaras, mover el pescadito, y otra vez Ahí va chicos, ahí va chicos Uy, cuidado, 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 no nos debemos caer chicos Ahí se ve un checkpoint ya, esas banderitas azules con rojo Uy, cuidado Son checkpoints Ok, aquí vamos, aquí vamos, despacito, despacito Quebrándose, quebrándose, y checkpoint Pescadito, pescadito, por favor, confiándose en nosotros Ahí está el checkpoint, listo Primer checkpoint chicos, agarrado Ahora si a donde Karim, al siguiente checkpoint Que de cerca está Ahora mucho cuidado porque ya no tenemos Uy, cuidado Pescadito Cuidado Karim, que ya no tenemos donde topar Cuidado, uy, siguiente checkpoint Oh, 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 vamos a caer ahí, vamos a caer Oh, 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 caímos en una cama A ver, ya nos bajamos Uy, que difícil Juntamos a libre Que buena Karim, y ahora Hay una puerta ahí, ¿no? Hay que salir por la puerta Muévete pescadito Chicos, nos estamos moviendo hacia la puerta O eso pensamos Esa es una pared Pero está un poco complicado, eh A ver Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ok La salida, la salida Cuidado, cuidado, cuidado Se mueve para otro lado Pescadito Pescadito A la puerta A la puerta Pescadito Pescadito Oye, mira que hay ahí Es cierto, eso es lo que los pescados comen Ah, comida de pescado Qué Karim Ajá, es comida de pescado Pues hay que agarrarlo ¿Qué sirve? Ya, lo agarramos Perfecto Vamos, vamos, pescaditos A la puerta Vamos Uf Uy, no, no, no ¿No? No ¿No? Mira Sí, vamos a darle Vamos a darle Ok Ahí vamos, chicos Ahí vamos Vamos a caer ahí Vamos a caer ahí Oh, oh ¿Qué? Oh, bien, 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 bien ¿Tolo lo pasamos? Uh, checkpoint, checkpoint Nada caímos Checkpoint, checkpoint Oh, lo agarró Lo agarró Lo agarró Cuidado Cuidado, se cae No, 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 no ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estamos pasándolo Sin saber ¿Qué hacemos, chicos? Wow Qué bueno Ahí lo pescadito Ahí lo pescado Ay, no, ya Esto marea mucho Y no sabemos ni Qué estamos haciendo ¿Verdad, Karim? Uy, checkpoint Ahí lo agarra, ¿no? Ahí lo agarra Sí, perfecto Ay, qué bueno ¿Y ahora? ¿La puerta? No creo, Karim Pues vamos a la puerta Dice Karim que a la puerta Vamos a ver si funciona A ver, chicos Vamos, pescadito Tenemos que escapar No, no, no La puerta no puede ser Entonces, ¿cómo pueden abrir? Está candado A ver, vamos a nadar, chicos Y vamos viendo por dónde Oh, ahí se ve el mar ya Ok, 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 ok Vamos bien, Karim Vamos bien A ver, chicos Creo que dice Karim que vamos bien Porque él ha visto muchos videos de este juego Oh, ahí está el checkpoint Regresate No Ay, pensé que se iba a caer Ese juego de lionfish Me da miedo Muévete Vamos hacia el checkpoint Creo que vamos bien, chicos Creo que vamos hacia el checkpoint Vamos bien Vamos bien No sabemos ni cómo lo estamos manejando, la verdad Porque está un poco raro de manejar Pero estamos agarrando todos los checkpoints Creo que es súper rápido, ¿verdad, Karim? Oye, papá, ¿crees que le pongamos un nombre? Bien Papá, ¿crees que le pongamos un nombre a este pez? Hay que ponerle un nombre Qué buena idea, Karim ¿Qué nombre le ponemos? Oye, espérate Vamos a saltar por aquí primero, ¿ok? Ay, esto da miedo Oh, tenemos que caer ahí en medio Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi ¿Vamos? Si lo hicimos un alance puede estar Vamos, vamos ¡No! ¡Cobre pescalero! ¡Cobre pescalero! ¡Cobre pescalero! ¡No, chicos! Nuestro pescadito sin nombre ha fallecido Sí A ver, ¿cuál le vas a poner el nombre? ¿Cómo le ponemos a nuestro pescado, Karim? No sé ¿Naranjín? Sí, naranjín ¿Por qué es naranja? Sí, naranja A ver, chicos Vamos con el pescado naranjín Naranjín Chicos, pues nuestro pez ha muerto Y hemos decidido ponerle el nombre de qué, Karim? Naranjín ¡Naranjín, naranjín! Y vamos a ver si puede ¡Naranjín, no, no! Sí, 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 sí Ahora lo ha logrado naranjín Y... 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 A tope, a tope Naranjín, naranjín A tope, a tope ¡Naranjín! ¡Hola! ¡Buena! Cuidado, cuidado Cuidado, naranjín Necesitamos ir por el checkpoint Sálvate Perfecto, ya lo tiene, ya lo tiene Ahora Ahora Tenemos que bajar, Karim Papá, eso va a ser tan rápido Mira Súper rápido que estamos haciendo todo, Karim Vamos, vamos, vamos No caes en la otra parte Nada, nada, nada Aquí Sí vamos a caer, te lo digo ¿Dónde? ¿Qué? 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 ¡Uy, qué bueno! Ni sabía que había eso, Karim ¡Ahora hay que cruzar rápido la calle! ¡Es Karim, no! ¡No, chicos, nos han aplastado! ¡Ay, no! Ahí viene otro coche Ahí viene otro coche Chicos, naranjín ha muerto por segunda vez ¡Pobre naranjín! Dale, Karim, a ver Déjale aplanado a esos dos Esos dos Y nada más este para un lado y para el otro Vamos a ver si Karim lo logra Solo, este no lo muevas Para un lado y para el otro, Karim ¡Vamos, vamos! ¡Ay, pobre naranjín! A ver, chicos Nuevo intento Venga, intento número 10.754 ¿A qué no va? Naranjín va a tope ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Hola, naranjín! ¡Muévete, pescadín! ¡Muévete, muévete! ¡No se mueve! ¡No! ¡No se mueve, pescadín! ¡Ya lo tenía! ¡Ay, no! ¡Ya lo teníamos, Karim! ¡Sí! ¡Va, es tu turno! ¡Venga! ¡Intento! ¡Nueve mil novecientos noventa y nueve! ¡Ah, nivel cinco! ¡Este pescado tiene más vidas que un gato, chicos! ¡A ver, chicos! ¡Intento 10.000 de Karim! Creo que no va a caer en la... ¡Pfff! ¡Venga, que no queremos ser puré de pescado! ¡A tope, a tope! ¡A tope, a tope, a tope! ¡Vamos, a tope! ¡Uy, acaba de pasar un camión! ¡Eso quiere decir que está bien! ¡Untos, nuevo intento! ¡Y naranjín cae! ¡Nueve seis, seis, siete, cien mil, quinientos, cincuenta mil! ¡A ver, chicos! ¡Ahí va Karim! ¡Vamos, Karim! ¡A tope, a tope! ¡Confío en ti, confío en ti! ¡Este es el intento un millón de Karim! ¡Oh! ¡Bien hecho, bien hecho, Karim! ¡Por un lado y para el otro! ¡Por un lado y para el otro! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, tope, 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 tope! ¡Chicos, Karim lo tiene! ¡Chicos, Karim lo pasa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo pasó! ¡Aprimente de que se ha rodado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ok, ok! ¡Chicos, Karim lo tiene! ¡Chicos, chicos! ¡Hay que agarrar un checkpoint! ¡Debe haber un checkpoint por aquí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Voltea para atrás! ¡No hay checkpoint! ¡Chicos, miren qué cerca estamos ya del agua! ¡Creo que ya estamos a punto de terminar esto, eh! ¡Ahí va, ahí va, ahí va Naranjín, chicos! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Pero qué? ¿Pero qué ha pasado? ¡No, otra vez! ¡Ay, no, chicos! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo lo puedo hacer! ¡Yo lo puedo hacer! ¡Me toca, me toca en mi turno! ¡Vamos a intentar de nuevo porque hemos perdido sin razón alguna! ¡Sí, así, así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí puede, sí puede! ¡Y ahora hay que salir por acá, Karim! ¡Ya no hay que irnos por ese lado! ¡No puede, no! ¡Ahí está bien, ahí está bien! ¡No creo que aquí nos pegue un carro! ¡No! ¡Uy, qué feo! ¡Hola! ¡Uy, la está también la arquitecta! ¡No! ¡Era para este lado! ¡Papá, no está vencida! ¡No! ¡No, pero cómo! ¡Pero por qué! ¡Dale, dale mucho! ¡Dale mucho! ¡A tope, a tope! ¡A tope, a tope! ¡Sí se puede! ¡Vámonos! ¡Es para allá! ¡Ya lo tenemos, Karim! ¡Ya lo tenemos! ¡Venga, a tope! ¡A tope, a tope, a tope, a tope! ¡Uy, cuidado! ¿Cuidado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasó, chicos? ¡No! ¿Dónde cayó el naranjín? Nunca nadie lo va a encontrar ahí. Hasta ahí había agua. Estuvimos a punto que... Vamos a hacerlo despacio, ¿ok? Chicos, este intento será lento. ¡Venga! Este intento no creo que podamos, ¿eh? Este intento será lento, pero seguro, Karim. ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay que frenar! ¡Hay que frenar! ¡Frenar, frena! ¡Frenar, Karim! ¡Vamos a un carro también! ¡Frena, hijo! ¡Frena! ¡Aquí en medio! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Para allá! ¡Para allá, naranjín! ¡Oh! ¡Lo tenemos! ¡Chicos! ¡Sí! 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 Con mucho cuidado, con mucho cuidado, Karim. ¡Ah, papá! Recuerda, cuando vi un video, recuerdo cómo era. Ok. Te lo voy a decir. ¿Todo derecho? Sí. Todo derecho. Y ahorita te voy a decir... Y ahorita para porque... ¿Para, para? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este dice cuidado con las rocas. Así que tienes que tener cuidado. ¡No, no, no! ¡Y tienes que caer ahí! Ahí está bien, está bien. Hay agua, hay agua, hay agua, hay agua. ¿Hay agua? ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo grabamos! ¡Completado! ¡F! ¡F, chicos! Karim, nos han dado la peor calificación de todas. ¡Sí, F! ¡F! ¡Nurad poquito! Pero, pero, nuestro pescado ha sido salvado. ¿Verdad, Karim? ¿Te gustó el juego, Karim? ¡Sí! Chicos, si a ustedes les ha gustado el juego, déjenos un súper, súper... ¡Like! ¡No olviden! ¡Suscribirse! También, chicos, recuerden que subimos videos todos los... ¡Lunes! ¡Martes! ¡Miercoles! ¡Jueves! ¡Y viernes! A la 1.15 de la tarde, hora de México. Chicos, muy importante que estén suscritos, suscritos aquí abajito al canal para que se enteren de todos los videos que estamos subiendo en toda la semana. El miércoles, chicos, se viene video nuevo de Luigi's Mansion, Karim. ¡Sí! Y también, chicos, vamos a subir un video de Mario Party a ver qué tal les parece. Bueno, chicos, sin más noticias y sin más que decir, muchas gracias por su apoyo y despídete, Karim. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Y voy! ¡Nos vemos, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Y voy!